Hola, bienvenidos a LibreVive, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer hicimos una instalación de SlipTask, una instalación al extremo con solo 96 Mebibike de RAM usando esta distro que es una distro independiente y que usa Visibox. Durante el proceso de instalación no creamos una partición dedicada para la SWAT porque además creemos que las particiones dedicadas para la SWAT van a quedar obsoletas. ¿Por qué? Porque existe un método que es crear la SWAT en un fichero y usar este fichero como SWAT. Este método que es mucho más flexible ya que te permite quitar, redimensionar, poner la SWAT cada vez que lo desees es mucho más flexible que crear una partición en el cual incluso puedes tener mucho espacio en esa partición dedicada y inutilizado porque al final quizás el dispositivo, la computadora no use tanta SWAT como se creía o se pensaba y se creó con ese tamaño entonces esa partición dedicada. Bueno, si se hace engorroso entonces trabajar sobre una partición dedicada por eso creemos que el usar la SWAT en un fichero va a ser el método definitivo de reemplazar las particiones tradicionales SWAT. Tenemos un video incluso acá en el canal, voy a salir acá a ver, sobre cómo crear la SWAT en un fichero usando Fedora pero SlipTask usa ViciBot para crear, usa ViciBot entonces, bueno, el proceso de crear la SWAT es diferente y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy vamos a crear la SWAT usando ViciBot para ello lo primero que vamos a hacer, quizás quite atrás el navegador por los efectos estos que me está creando acá vamos a poner donde estábamos, vamos a crear aquí bien, me parece que está un poco más tranquilo el ambiente así y lo primero que debemos hacer es crear un fichero con la herramienta DD y le vamos a poner ese fichero, lo que le vamos a poner es 0 por lo tanto usamos el dispositivo especial 0 el output sería SWAT file en la cantidad count, la cantidad de bytes que vamos a escribir es primero vamos a poner en bloques de 1 kilobyte y entonces sería 1024 bytes en realidad 1 kilobyte, si multiplicamos 1 kilobyte por 128 mega que es lo que le vamos a dar ese fichero tendríamos un total de, haciendo un cálculo cálculo rápido, sería 131.072 bloques 131.072 bloques lo escribimos acá, como pueden ver se escribió 128 megabytes lo próximo es decir que ese fichero lo vamos a usar para SWAT por lo tanto debemos ejecutar el comando mkswap SWAT file y ahora ese fichero está listo para usarse como una SWAT y si hacemos PRI-M vemos que no tenemos SWAT el total de memoria es 86 megabytes y bueno, no tenemos SWAT vamos a activar la SWAT y lo hacemos con SWAT con el fichero SWAT file y si ejecutamos el comando anterior vemos que tenemos 127 megabytes hay una pequeña discordancia entre los tamaños pero no es algo importante ahora, si nosotros hacemos un reinicio de nuestra computadora en este caso de nuestra instalación de SlipTask vamos a ver que la SWAT no se activa por defecto entonces, bueno, primero vamos a buscar donde está el comando SWAT ON SWAT ON ahí está en barra invertida ese BIM barra invertida SWAT ON con SWAT OFF desactiva la SWAT ahora SlipTask tiene una forma muy peculiar de iniciar de ejecutar comandos al inicio y para ello hay que buscar este script que está en barra invertida ttc barra invertida y ni punto de barra invertida local sh y allí vamos a activar la SWAT y para ello ejecutamos el comando SWAT ON SWAT ON fichero SWAT file le damos cerrar hacemos un reinicio y vamos a esperar a que reinicie acá para ver si nos activó la SWAT hacemos ROOP nos lo veamos mejor dicho con ROOP y vamos a ejecutar el comando free-m y aquí lo tenemos tenemos ya activa la SWAT y esto es lo que quería mostrarle en este video espero que les sea útil y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video vamos a dejar